de las personas o instituciones que estén ejerciendo labores altruistas, filantrópicas, que nosotros podamos emular. Y por eso tenemos aquí a nuestra querida colega Carmen Borja, que se encarga de escudriñar en cualquier área del país quiénes están en ese perfil para presentarlos. Bienvenida Carmen Borja. Bien hallada, Loreny. Os va a encantar el héroe de esta noche. De esta noche. Cuéntanos de esto primero. Cuando se junta el amor al prójimo, el altruismo y la vocación de servir, yo creo que sale a flote lo más hermoso del ser humano, que es la sensibilidad. Y ahí es donde el destino y tu programa nos lleva a conocer a Antonio García. Que realmente si hubiera muchos, el mundo iría de otra manera. Sí. Cuéntanos qué hace. Vamos a ver lo primero, qué hace Antonio García. Y luego lo comentamos aquí en Dominicana. Buenas noches. Adelante a ver qué nos trajo o dónde fue Carmen esta semana. Buenas noches, Loreny, desde el sector calero de Villaduarte, ya casi la plataforma para la zona oriental. Nos encontramos en el domicilio de un héroe anónimo con letras en negrita y si pudieran ser de oro mejor. Porque qué valioso es este señor que yo les voy a presentar. Adelante Antonio García Gómez, camarógrafo del Ministerio de Turismo y héroe anónimo todos los días de su vida. Antonio, bienvenido a Dominicana. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Estoy muy bien y Loreny encantada y todo el público. Loreny, ¿cómo está usted? Para que nos enseñes, para que nos cuentes cómo, de dónde sacas tiempo, de dónde sacas recursos para poder atender a niños, a ancianos, Día Internacional de la Mujer, el Día de la Madre, los Reyes. Vamos a empezar por los más pequeños. ¿Qué hacemos con esos chiquillos que están empezando ya el colegio? Primeramente hay que tener vocación de servicio, de amor a nuestra gente, a nuestro sector y esto es algo increíble. Como por ejemplo los niños en estos momentos que están entrando ahora sus primeros dos días de clase, nosotros les suministramos su mochila, su cuaderno, su lápiz, todo ese tipo de cosas. Y a la vez, al fin de año, los llevamos a pasear y el Día de Reyes le hacemos una fiesta infantil entregándole sus reyes a todos los niños para que no quede ningún niño pobre aquí dentro del sector sin juguete. A la vez, a toda la escuelita particular, nosotros les entregamos pupitres, que fueron las escuelas que uno fue cuando estaban los niños. Estamos suministrando todo ese tipo de materiales. Ustedes no se preocupen si escuchan que las piñas son a 50 pesos, pues están estupendamente y estamos pasando por aquí porque estamos en barrio. Y usted tiene censado más o menos que no se quede sin ninguna abuelita, sin tener el Día de las Madres su reconocimiento. ¿Cómo se hace eso? Porque eso es un trabajazo. Fíjese, es una de las actividades que más me llega a mi corazón por mi mamá. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros siempre reconocemos a cinco madres, como yo soy camarógrafo, le hacemos un video a cada una y lo pasamos en un acto abierto para todo el mundo y le entregamos un pergamino a cada una de esas madres. Pero no solamente eso, para todas las mujeres participando, también le hacemos un obsequio de regalo y una rifa. Y eso la gente comienza a llorar, a sentirse feliz, porque año tras año nosotros hacemos ese tipo de actividad. Lo hemos parado así en ese momento. Ahora estamos haciendo una exhibición en el mural de la cancha, de nuestra cancha, que es Polideportivo de Calero. Hacemos una exhibición de unas fotos de cada madre, de 22 madres, y ahora pusimos 44. ¿Tengo entendido que usted hace todo lo posible porque tengan seguro médico las personas que no han tenido acceso a través de Senasa? ¿Es así? Sí, nosotros hicimos contacto con la gente de Senasa y nuestro centro de salud y se le estaba suministrando su carnet, su seguro también, para que todo el mundo y todos los niños y todas las señoras mayores tengan su seguro médico, porque eso es lo más importante, es un ser humano. Totalmente. Sí. Y cuando ya nos falla, porque nos tenemos que ir, porque es ley de vida, y nos marchamos, ¿qué hace usted y con qué música despide usted a los habitantes del barrio, de este sector? Eso es algo muy importante, aunque hay mucha gente que se siente bien triste y a veces nos lo reprochan, insisto, cada vez que se muere una persona, nosotros lo llevamos a nuestro sector y le ponemos una huevo anunciadora con sus dos letreros grandes, la foto de él, y vamos pasando un ovulante con su cara, su cara, y vamos pasando al pasito por nuestro sector. Incluso creo que usted se encarga de que cierren los colmados como señal de respeto y silencio. Sí, como por ejemplo, en ese caso se murió nuestro querido y hermano, Radame Dumé, y lo paseamos por nuestro sector, pero a la vez cerramos todos los comercios, todas las calles, los paseamos, y todos los salones, farmacias, colmados, fueron en honor a él. Sí, como era comerciante, eso le llegó a la gente. ¿Y con qué música? Siempre nosotros despedimos con la música de Alberto Cortés cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. A ver, todo esto que usted está contando necesita muchos pesos. ¿De dónde nos organizamos para todas estas actividades? Es cierto, y nosotros, yo tengo la facilidad de tener dos trabajos, a veces tres, sacamos dentro de los bolsillos, sacándole un poquito a nuestra familia, y a veces tiramosle a algunos amigos míos que no me van a decir nunca que no, que no van a decir que no, y siempre ayudan a uno a resolver ese tipo de actividad. Pero la actividad no se deja de hacer, la actividad no se deja de hacer, se hace de una u otra forma. Pero Antonio, eso es un trabajo arduo, constante y continuo, cada día. ¿Tú cuando descansas? Porque esto necesita ayuda permanentemente. El descanso es muy poco. A mí, mi esposa no me ha votado de chepa. A veces, cuando uno está enfermo, yo tengo que dejar el vehículo en otro sitio y venir tranquilito a la casa. Si no ven el vehículo, él no está ahí. Pero su mujer es otra héroe anónima para ayudarle a todas esas causas. Así mismo, así mismo. ¿Qué necesitamos, Antonio, ahora mismo con urgencia? Ya que tenemos aquí ARNN, el programa de Loreny, ¿qué pediría a usted? Yo le pediría dos cosas. Como por ejemplo, a la gente, el director, el nuevo director de EDT, que nos ayude, por favor. Tenemos ya las 24 horas en medio sector y queremos que la otra parte, que nos ponga las 24, por favor, ayuden y que nos ayuden con la iluminación. Tenemos la mayor parte de la lámpara, estamos apagadas. Y a doña Estema de Eusebio, ayúdenle también con la iluminación. Y al alcalde, al síndico, que ayúdenle también con la recogida de la basura. Estamos trabajando, estamos trabajando por ustedes, estamos trabajando por nuestra comunidad. Eso es algo muy increíble, muy increíble. Por favor, ayúdenos, vengan aquí a nuestro sector. Nuestra seguridad es muy importante. Este es de los barrios más tranquilos que existen en estos momentos. No sé si es porque es pequeño, pero es muy tranquilo. Visítenos para que vean, visítenos. ¿Hay mucha gente como usted, Antonio? Sí, bastante. Podemos mencionar al señor Andrés Liberato, que es el presidente de nuestro club. Es una persona muy abierta. Se quita el pan de la boca para entregárselo. Qué maravilloso. Vemos mucha gente valiosa. Y no solamente eso. Aquí han salido mucha gente importante. Como por ejemplo, aquí nació el señor de ajedrez, Ramón Mateo. Campeón, maestro de maestros. Y no solamente eso. Aquí estuvo Yamilés Pérez. Yamilés, la jinata, que ahora ganó. Nací y criado aquí también. Nací y criado aquí. Y si yo le digo la cantidad de personas que vienen aquí. Yo creo que el campeón, porque se lo ha merecido y porque le deseamos larga vida y todo lo que tiene que seguir haciendo, se llama Antonio. Antonio lo necesitamos mucho porque se necesitan muchos Antonios García Gómez en la vida de las personas. Ha sido para mí un privilegio conocerlo. Siempre ha tenido un sí para nosotros. Y si pueden y si quieren aportar o de alguna forma toda la ayuda que sea, bienvenida es poca. Gracias, gracias. Y desde aquí, buenas noches. Háganle caso en sus peticiones porque él no suele pedir casi nunca nada. En realidad, tú eres el regalo. Gracias, gracias. Yo me imagino que la gente de Calero debe estar muy orgullosa, contenta con este tipo de proyectos y esperando que se sigan difuminando. Cuéntanos, Carmen, esta experiencia con cada uno de los casos que traemos aquí, por ejemplo, en este. Bueno, nos estuvo enseñando, es gratificante ir de la mano de Antonio por cómo nos muestra, con qué entusiasmo, con qué ilusión, todo lo que hace, por un sinfín de necesidades que surgen. Y él tiene la visión de aglutinar el pensar, el decir y la acción de todos los parroquianos, de las mil y una vicisitudes que se organizan día, noche. Él está 24-7, su puerta está abierta. Desde aquí también a su mujer, a su familia, un abrazo que se extiende porque el héroe no podría serlo si no hay gente que le acompañe, que no le meta presión y que siempre le diga, ve, que ellos lo necesitan más que nosotros. Y yo me imagino que tú tendrás una lista larga de personas o instituciones que están haciendo este tipo de labores. Así es, y por eso tienes esa tarea, esa tarea que es semanal de traernos a nosotros esas historias para que la gente se motive, que tenga ejemplos a seguir, porque si presentamos cosas negativas, bueno, pues vamos a presentar lo positivo para que así la sociedad dominicana siga creciendo en cosas que le sumen y hagan que el país se desarrolle más. Gracias, Carmen Borja, gracias de verdad por estar ahí con nosotros, por destapar estas historias y por hacer que ustedes, que son nuestro público que los sigue cada semana, las conozcan. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos estaremos compartiendo en la entrevista central con una figura que ustedes también valoran mucho y que está siendo de verdad otro héroe anónimo. Bueno, no es anónimo, es un héroe público. Pero héroe público que ustedes van a ver más adelante, conociendo un poco de su vida y de un día normal. Así que no se muevan, que seguimos con más en Dominicana. Buenas noches.